¡Muy buenas, chicos! ¡Bienvenidos un día más! ¡Hola, monas! ¡Muy buenas! ¿Por qué me vengo tanto arriba, tío? Yo soy una persona más tranquila en la vida real. Yo estaba aquí tranquilo de la vida, te he visto reaccionar y casi me asusto. ¡Uy, uy, uy! ¡Que le entra la vena a YouTube! ¡Sabía que era época de empezar a entrar en la vena a YouTube tarde o temprano! Bueno, lo he dicho, ¡bienvenidos un día más a... ¡Uy! 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 ¡Así se destapa! Además, no iba a ser el otro canal, iba a ser el podcast que tenemos en el otro canal, ¿sabes? Hostia, me has liado todavía, así que todavía puedes superarme. Puedo, puedo liarte. Aunque a saber si por esta época ya lo habrás comentado. Se decía en diciembre, o sea, lo tenemos ya planificado para diciembre. O sea, ¿eso puedo decirlo? ¿Eso puedo decirlo? Hay gente, un tal Dani, un sub de mi canal, no sé si del tuyo, pero que sí, Dani. Sí, sí, sí. Sí, literalmente lo he comentado, ¿no? Estoy diciéndome, oye, ¿qué canal de Rafa? ¿Por qué me lo dices? Digo yo, pregúntasela a Rafa, ¿sabes? Hostia, tío. Es su rollo, es su mierda. Hostia, tío. Ha llegado a comentar que durante diciembre, pues ya dirá, mira, pues este... De todas formas lo vas a llenar, ¿tá? Cuando el canal de Rafa se pete de gente de una forma burra... No, hombre, tampoco. Dile, yo, 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 ¿qué coño es lo que ha pasado aquí? No tiene nada que ver mi canal con el mundo del Gameplay. Yo, Rafa con sus dos millones de suscriptores. ¡Oh, dos millones! Hostia, Dios quisiera que en el otro canal tuviera dos millones. Con su triple botón de plata, a punto de alcanzar el botón de diamante. Hostia, cuidado que tenga dos botones de plata, si ya te lo conté, ¿no? Hostia, es verdad. Hostia, porque esto, bueno... ¿Ese es el único YouTube con dos botones de plata? Del mismo canal, eh, cuidado. Hacemos un listo, ¿no? O algo, ¿no? Ya, ¿no? Eh... Sí, sí. Voy a elegirme la otra... ¿Dónde coño está, Rafa? Me siento solo. ¿Dónde estás, coño? ¿Y yo no me deje en el mapa? Eh... Y es que no quiero ser castigado. ¡Estás ahí perdido de la vida! Ya lo veo. Ah, ya, ahora, 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 ahora. Fulminador, fulminador. Ah, cabrón. Escopeta semiautomática. El Henry. ¿Tú que tienes Henry ahora? Esta era buena. ¿Tú que tienes ahora? ¡Oh, toma en el costado! ¡Te tumbaré como un maldito saco de papa! Yo, Rafa, cabrón, déjame que te tumbe, guillo. No, no te voy a dejar. Bueno, el caso es que me mandaron la placa después de... Bueno, después de llegar más de los 100.000. Pero vamos, ampliamente más de los 100.000. Y les costó mandármela a los cabrones. No, pero bien. Y me la mandaron guay. Se le han de ahí. No, pero... Yo porque lo he visto. No lo tengo aquí, yo. Ni el que me la ha hecho yo mismo. ¡Están iguales! ¡Hombre, se han sincronizado! ¡Están iguales! Vamos a jugar el mismo juego, guillo. Exactamente. Bueno, pues el caso es que me mandaron la placa y un día antes de que me llegara la placa me dijeron, oye, que no... que había problemas con la placa y ya te la mandamos... Vamos a intentar mandártela entre noviembre y diciembre. Y yo digo, ah, vale. Al día siguiente me llega la placa. Así que puede, que yo digo, por algún tipo de casualidad del destino... Va a tener dos, me dé uno. ¡Dos del mismo canal! Cuidado, dos del mismo canal. Dos placas de los 100.000. Pero las placas ya las he roto, las he convocado. ¿Sabes si están chapadas o...? Las tienes detrás tuyas. No sé qué si nos ponemos el truco. ¿El de mi un bocado? ¿Quieres darle un bocado? ¿Puedo darle un bocado? Cabrón, no, no. Hostia, pedazo de disparo que le he pegado que ha salido el tío volando como si fuera del halo. Pero eso es porque te ha asistido. Yo estoy aquí de franqueto. Pero bueno, la verdad. Si no se usaba un guante. Francheto. Saludos, Cheto. Saludos, Cheto. ¡Uy, ya he contado que...! ¿Cómo se llama? Tu pequeña historia con Cheto. Las batallitas de... Las batallitas de... Las batallitas de... Las batallitas de... Hostia, fue en la tuvecon. En la tuvecon. Fue en la tuvecon, tío. La tuvecon. En la tuvecon. ¡La tuvecon, tío! Que tú sabes quién me reconoció. Fue muy cachondo. O sea, a mí, el público de mi canal es un público... ¿Cómo se llama? No son niños, ¿vale? No es lo normal que te siga un niño. Entonces, claro, había un padre que estaba llevando a su hijo. Y va y me reconoció el padre. O sea, fue brutal. Pero ¿quién coño es ese? ¿Cómo? Papá, ¿pero qué coño estás haciendo? Sí, sí, sí. El hijo estaba flipando. Pero ¿cómo no lo conoces? El hijo estaba flipando. Y el mundo al revés. Sí, sí, sí. Fue un poco el mundo al revés. Muchas gracias. Pero bueno. Que... Mira, teníamos un tema aquí un poquito... ¿Cómo se llama? Un tema un poco hiriente, ¿no? Podríamos llegar aquí a decir para alguna persona. No, hiriente no. Bueno, hiriente. La gente se vuelve loca. Yo ya he visto a tantísimos matados y te lo estoy diciendo por vídeos de YouTube y demás. De lo que está el tema aquí. De lo del PGE, ¿no? Me da miedo decirle que no. Pues mira, pero... Hay gente muy picada en las que van en plan... Yo siempre sigo diciendo que estos son consolas, ¿vale? Están para divertirse. Y yo no me ato a ninguna marca. Esto es como los equipos de fútbol, ¿no? Que de hecho, adelántate que no me gustan. No soy de ningún equipo. Básicamente porque no... Además de que me da igual porque es un deporte, no... Tampoco es que me sienta representado por nadie. Ni marca, ni nada por el estilo. Hay gente así que puede sentir más... Sí, porque te lo pasa bien porque estás con la gente. Sí, básicamente. Sí, yo qué sé. Toda la gente de Madrid son malas. Pues no, pues conozco gente que es de puta madre de Madrid. Y conozco a alguna persona. Un saludo, Jero. Un saludo, Jero. Y un saludo también, Juanma. ¿A quién? Que seguro que no va a haber... Tío, Juanma a la torre, tío. El chaval de la Game Con. ¿Tú lo dices, no? Ah, hostia. De la Game Fest. De la Game Fest, de la Game Fest. Súper buena gente, Juanmita. Pues la cuestión es que ellos... Hostia, tío, qué viajazos. Gente muy de puta madre. ¿Cómo? El viaje que nos pegamos, tío. Así sin dormir prácticamente para ir a la Game Fest en ese momento. Tío, también venías conmigo. No, no, tú venías conmigo. ¿Iba a dormir con mi hermano? No, tu hermano iba. Sí, cabrón. Con mi hermano fui. Que estuvimos... Recuerdo que... ¿Te acuerdas? Curiosa historia. Que bailó una tía en una barra. Sí, claro. Del... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Que te tenías que meter en una limusina. Sí, contigo no fui. Contigo no fui. ¿No te acuerdas que yo iba por prensa? Ah, amigo. Yo iba por prensa. ¿Tu hermano iba? Mi hermano iba, claro. Sí, pues... Porque recuerdo que nos quedamos a la gran vida. Bueno, el caso... No, no, no. Es que no me identifico ni me ata grupos. Hostia, tío. Ahora me he dejado pilladísimo. Claro, yo... ¿Puedo decir el programa de radio por el que iba? No, no. Eso también está metado. Eso también está bueno. Eso también está bueno. Pues ya... Si tú me dices... ¿Qué pasa? Yo quiero ir a la COPE. Pues yo digo yo, vale. Hay muchos programas de radio en la COPE, ¿vale? No, no, no. Era un podcast de videojuegos. ¿Y si tú me dices tu podcast bueno con pelo y señales? No, no, no. Yo, Rafa. Sí, me identifican rápido. Están pillados con el carrito de helado. Pero bueno, el caso es que íbamos todo el equipo. Por lo menos íbamos del programa de radio. Carlitos también iba contigo. Carlos, el fan... Que recuerdo que me hizo ahí buena cobertura. Pero... Me cubrió, me cubrió bien. Íbamos con Pablo. O sea, íbamos... Pablo también iba, de verdad. Iba a un huevo de... Por eso te digo, yo no creo que yo fuera contigo, sino tú venías conmigo. Porque yo iba con más de lo del programa de radio. Recuerdo que ahí fue con mi hermano y Funky. También un chaval aquí de la 360. Me están juntando de hostia. Bueno, la cosa que básicamente sigo diciendo es que yo no me considero fanboy de ninguna consola. No me ata ninguna marca. Disfruto con... ¡Ah! Disfruto con Nintendo, con Play, con Microsoft. De hecho, acabo de dejar Microsoft hace poco como el que dice. Pero volveré siempre y cuando saque un huevo interesante. Joder, si es que... ¿Has dejado Microsoft? ¿Has dejado Microsoft de verdad? ¿Has dejado Microsoft? No me lo creo, eh. Esta cuenta tiene 200.000 puntos en logro. Pero, sí, has dejado Microsoft y no juegas al PC. Pero, me acabo... ¡Ajú! 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 No juegas al PC. De momento... Sí, mis huevos, tío. De momento, solamente te puedo decir que tengo un canal secundario con gameplay 3.0 en el que juego a PC. Pero quiero decir que Microsoft como consola. Estoy diciendo que el PC aquí, la gran marca, lo considero que es una muy buena plataforma de juego. Pero, en casa del Herrero Cuchara de Palo, trabajo con un PC. Para mí, el PC me recuerda cosas dolorosas. Hombre, sí. Me recuerda el dolor. Hombre, sí. El trabajo, el dolor. Al final, bueno, pero al final creo que todos... ¡Y yo, Rafa! ¡Rafa, que me den por el culo! ¡Gírate! ¡Gírate, dispara! ¡Gírate, dispara, maldita sea! Vale. No, no, Cebo, no. Dispara. Cebo, Cebo, espera. Acumúlalos. Estoy disparando al lado. Vale, perfecto. Tengo aquí otros, he visto, pero no sé. Es que básicamente el PC debería de salir del juego, pero con una plataforma muy buena ya se ha visto todo el potencial que puede darse con redes online. Con GTA Online. ¡Ayy! A ver si estaba pendiente. No, pero vamos a ver. Vamos a ver. O sea, podemos ser más o menos fanboys. Podemos ser más o menos fanboys. Pero está claro que un buen PC no nos superan. Un potencial imitadísimo. No lo superan ninguna consola. Está claro. No, es que con el PC... Ahí no. Vamos a ver. Las cosas, las cosas claras. Y así, la Switch es una mierda y el PC lo peta. No, hombre, no. Tampoco es así. La Switch es muy buena. Lo que pasa es que no son para hardcore gamers. ¿La Switch? ¡Uh, cuidado! Yo tengo... Tuve la Wii y la Wii... No, pero la Wii no tiene nada que ver con la Switch. Y te puedo decir una cosa. Muerto de ajo. Y la Wii... Me costaba incluso limpiar la de polvo que tenía. ¡Iyo, iyo, iyo! ¡Rafa, Rafa, Rafa! Pero no tiene nada que ver, ¿eh? La Wii y la Switch. ¡Ay! ¡Qué marcanza! No tiene nada que ver la Wii y la Switch. Para nada. Para nada. La Switch la verdad es que... La verdad es que es una consola que a mí me está gustando mucho. ¡Hostia, puto gordo! A ver. Puto ancho de cadena. Aquí uno... A ver. A ver, gordo. ¡Cae, perro! Sigo diciendo que el PC es una plataforma que sí. Es la plataforma rey. Pero sigo diciendo que yo me encuentro infinitamente más a gusto jugando en la Play 4, tirando el sofá con mi mantita en invierno o... Pero eso lo puedes hacer también con un PC. Sí, pero las sillas de cuero se pegan. No, no. Estoy hablando en el mismo sitio, en el salón, jugando con el PC. ¿Y qué coño? ¿En el salón montado en el sofá? Yo te digo, o sea, jugando con tu mando te montas el... ¿cómo se llama? Te pones el Steam. Steam online. ¡Ay, bueno, Pepi! No, te pones el Steam Link este. Te pones con tu mando de control. Y te pones a jugar... Es más, a mí me gusta jugar... ¿Papachangueo? Me gusta jugar... ¿Cómo se llama? Me gusta jugar... Me gusta jugar... ¿Cómo se llama? Me gusta jugar papachangueo con el... Con el mando de control. Es que los... Sí, sí, sí. ¿Papati? ¿El mando de control? Sí, sí, sí. ¿Para el stream está hablando? Sí, sí. ¿Teniendo un tecla y un rato? Sí, claro. Pero papachangueo después. Vamos a ver. Está claro que voy a ser un manco. Pero prefiero ser un manco. Pasándomelo bien. ¿Con un mando? Exactamente. Que la gente vea que tenga un mando. Que le eche la culpa al mando. Que tengo que mantener una reputación mínima. ¡Qué acto de confianza! Vamos a ver, tío. ¿Cómo ha aprovechado el hueco? Que voy a tirar aquí un cebo. Y me está persiguiendo la vida. O sea, y no tengo nada para matarlo. Simplemente te lo aviso para que... ¿Pero cómo que no tiene nada? ¿No tiene ni munición ni nada? No. Por eso... Pues aquí podemos echar los dos una manita... Ahí los tienes concentrados. No, no. Yo estoy en el quinto coño. ¿Qué me estás contando? Yo me lo... Estás saliendo de la zona aquí. Yo es que me lo tenía que quitar. En medio, tío. Hostia, otra vez vuelven. Ya sabemos de que no nos podemos alejar a tanto. ¿Podemos alearnos? Sí. Tanto, no. Hostia. Que me van a dar por todos lados. Vamos a ver. Los zombies que se arrastran aguantan. Hostia, me han matado. Supuestamente es apuntar y es chola, ¿vale? Vamos a hablar en Plata Squad. No, sí, sí. Es apuntar y es chola porque van con la cabeza por delante. Pero es que no mueren, tío. Mira. Y te estoy asistiendo, ¿sabes? Pero a mí hay un gordo, por ejemplo, que me ha costado por lo menos 10 balas. Yo no sé qué coño pasa aquí. Yo qué sé. A mí me inquieta un poco. Te ha puteado, pero va a ser bien. Pero es que espérate, que tengo aquí mi rifle. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira el niño. Mira. Hostia, perdón, que estaba mirando el móvil. Así me tomo yo los gameplays. Ya, ya. ¿Cómo va? ¿Cómo va, señor? Ya digo, bueno, está miedo. Me han cogido y mando una somanta de hostias. Ya te he estado viendo. Me he quedado loco, digo. Así no se puede. Básicamente, PC web. PC en la consola del futuro. Mucha calidad. No, y fuera de coña. El PC en la consola es más barata que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque un buen PC te dura la vida. Te dura la jodida vida. Y yo el PC que tengo ahora mismo le actualizo la gráfica dentro de cuatro años y puedo... Te lo digo en serio. Vosotros no me estáis viendo, pero estoy con un cuaderno y un boli en plan como... Oye, mis argumentos tienen más validez. Yo mantengo con cara de aspecto. ¿Me estáis? Sí, el iconito del WhatsApp con la ceja levantada en plan... Un PC a largo plazo es más barato que una consola. Y eso yo lo tengo más que claro. Y además, me encanta el tema de las retrocompatibilidades en las consolas y tal. ¡Coño! Yo juego al Doom del año en el PC. Ese Doom con ese pedazo de mod del grande chiquito. Hostia, qué bueno, tío. Yo me quedo con el... ¿Cuál era? El Oblivion con sonidos de chiquito también me gustó. El Oblivion con sonidos de chiquito, tío. Creo que había un mod... Tío, qué bueno, tío. Hostia, Dios lo tenga en su gloria, que ya ha murido, tío. Sí, pobrecito. No soy creyente y me ha salido ahí muy creyente, pero bueno. Sí, pero hombre, chiquito se lo merece. Sí, no lo merece. ¿Sabes que han sacado incluso una petición de firma para que recoja Harl y Fistro en la RAE? No está en la RAE todavía. Harl, ¿no? Debería. Verá, Fistro, vale, que me lo podía decir, pero joder. Fistro debería estar, tío. Ese pedazo de Fistro de pecador. ¡Por la gloria de mi madre! Qué malo, somos imitando, tío. Vale, por eso estamos aquí en YouTube y no nos estamos ganando la pasta... Como cómico, me cago en la hostia. Pues nada, nos vemos en un nuevo gameplay. PC a tope, forever. Venga, hasta la próxima. Chao.